Tenemos saludos, mi querido productor, nos lo echamos. Dice Antonio G.B. Saludos. ¿Qué le hiciste a mi iPad? A ver, léese el primero. A ver, dice Antonio G.B. Saludos para Marta Ovello y Eloy Ovello Prieto hasta Argentina. Ya calificados. Saco la cacahuamilpa de burro, bueno. No, ya, ahí déjalo. Ahí lo dejo también. Saludos a mi amigo El Ser. Ya no me lo agarres, si no lo sabes usar, ¿no? O sea. Y otro amigo que se llama Ricardo Almaraz, que él si da clara ser homosexual, dice que le encanta Hugo Marcelo. ¿Algún mensaje que le quieras enviar? No, espérame. ¿Algún mensaje? Dale chance, dale chance, envíale un mensaje. Un saludo a toda la comunidad gay donde se encuentre, que nos sigan viendo, como siempre, tenemos mucho público. Pero algún beso. No, pero bueno, un beso como a cualquiera. Un beso, un beso como a cualquiera, a ti te puedo dar un beso también. No, un beso soplado, no, ya, ahí muere. No, ya nos vamos, ya nos vamos. Hasta luego. Hasta luego mañana, ¿no? Ahí nos vemos.